¡Suscríbete! 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 Si te pillo te mato, ¿entiendes? Bref. Me cago en chistes gatiegos… Hacer chistes, con tu puta madre. Ya verás como nos reimos todos con pata No hay perro que me labre a mi por esta zona Mi estilo es óptimo, y lo tengo como una bombona Hablas de borbones que me la coban Y tu puta España a punto de entrar en el coma Coma, coma, hey, volé en un coche Hablando skinhead y pensando en fútbol y en noche Clavo 2000, tú eres un mongol Actuamos como los lagartos y sale el sol Tú eres todo fresco, que yo lo sé En vez de cojones llevas frerero rocher Dímelo qué, odio tu rodito, papi, qué lo qué Se me va, que te cagas, el hombre Yeah La infiamanda, hijos de puta La infiamanda, hijos de puta